Buen día, ¿cómo andan? Buen miércoles, qué lindo, ya están los chats activos acá. Desde Dina Guapi ya nos saluda Nati, así que podemos empezar oficialmente. Arrancamos, chicos, arrancamos. Qué lindo, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron este lunes, martes? Yo los extraño, les quiero decir que los extraño mucho lunes y martes, pero necesito también esos dos días para organizar mi vida porque si no es un caos, ¿qué quieren que les diga? Y hoy tengo, estoy tan feliz de este programa porque ya se los conté el jueves pasado, el viernes, no sé cuándo fue la última vez que nos vimos el viernes, les dije, buen día, buen día, acá dicen desde Twitch, a ver, esperen que tengo los chats medios, no veo quién escribe. Ahí va, Nay, Nay también, está siempre. Y Tati, buen día, buen día. El viernes les decía, si no hubiera sido por él, yo no estaría acá haciendo este programa. Mi invitado de hoy es muy especial porque yo era una persona, siempre fui una persona como muy desorganizada y me creía re piola con ser re desorganizada y re colgada con mi tiempo, hasta que un día escuché en un podcast una persona que hablaba, un tal Fernando Indy, que hablaba, coach acreditado, coach con todos los títulos, director de la Escuela de Coaching Growth, consultora, que escribió un libro que se llama Historias para crecer, cómo el coaching puede cambiar tu vida, y habló y dijo tantas cosas interesantes que yo dije, ah, yo soy una nava, o sea, yo digo que no tengo tiempo, pero en realidad es que no sé organizar mi tiempo y me creo mil diciendo que estoy a mil, soy mil, no, no puedo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y ahí dije, yo necesito empezar con él, y así empezó toda una historia que hoy lo tengo acá. Aplauso para Fer, gracias por venir, gracias. Un placer estar acá, un placer. Estoy tan, tan chocha porque tiene tanto para aportarnos que, o sea, cómo organizar el tiempo, hasta cómo organizar nuestra vida, hasta cómo organizar nuestros hábitos alimentarios, creo que todo tiene que ver, así que ya están acá muy activos los chats. Cami, estuve mirando videos grabados, sos genia, qué lindo, me encanta. Cuando no lleguen a ver los programas, me gusta que los sigan. Desde Chile, es la primera vez que me sumo al vivo, qué lindo, estoy en el trabajo. Hablemos bajito, así está en el trabajo. Que no se note. Que no se note. Buen día, la chonchona también que está siempre, Lu de Ciudadela, y te vemos con mi hija, qué lindo, gracias. Desde Chile te vemos Lau, acá termino de desayunar un matecito. Ayurvédico, yogur fermentado, semillas de zapache y banana. Guau, Mika. El otro día me mandó una seguidora que estaba desde Suiza, tipo, estaba con el televisor. Claro, se puede meter de todos lados. Bueno, Fer, qué lindo que estés acá. Gracias por la invitación, sos muy generosa con la presentación. No cargues tantas expectativas que después hay que cumplirlas. Pero es real, o sea, en una parte de un ejercicio que me hiciste hacer una vez de cómo sería mi día ideal, me acuerdo que dije, ay, qué pavada. Porque uno ya, como que en este ejercicio de hacer el día ideal, es como que uno quiere llevarlo a lo real, ¿no? Y yo decía, quiero tener un programa de radio. Bueno, pero sé, pero... No, pero bueno, no voy a tener un programa de radio. Vos hacés tu día ideal, me dijiste, cómo sería así, no sé qué. Y bueno, y este era mi programa de radio, ¿no? Hoy es streaming, pero realmente, digo, siento que con ese ejercicio pude lograr enfocarme a decir, bueno, necesito tener tiempo para poder hacer mi programa de radio, que... Entonces, ¿cómo es el tema del tiempo, de esta frase que decimos, no tengo tiempo? O sea, quiero hacer un montón de cosas, quiero empezar el gimnasio, por ejemplo, quiero comer más sano, quiero tener mi compra de verdura semanal, pero no tengo tiempo. Déjame rebobinar un poco, ¿sí? Sí, qué tanta cosa. No, no, y vuelvo a esto que decías de mi día ideal. Claro, puede sonar como idílico, como, ah, ¿qué? Porque piense mi día ideal, voy a llegar. Y no creo que tenga que ver con eso, sino que es importante distinguir entre dos aspectos distintos, que es el soñar y el planificar. Qué lindo. Cuando sueño, sueño con alas, sin pies en el piso. Cuando sueño, ahí no me restrinjo, le pongo todo lo que puedo, le doy todo el aire a ese globo para que se infle bien, bien, bien. Muchas veces lo que hago, empiezo a inflar el globo y lo pincho. Porque, bueno, a mí me encantaría un programa de radio, pero un programa de radio, pincho. Claro. Entonces nunca termino de inflar el globo. Cuando yo me permito inflar el globo, después, con esa perspectiva, paso a un espacio de planificación, que uso hasta otra parte de mi cabeza. No me voy a meter en eso ahora, pero es distinta a la parte del cerebro que uso para imaginar que la parte del cerebro que uso para planificar. Ok, o sea que está bien soñar, inflar el globo. Está bárbaro. Y después de ese globo bien inflado, lo traeré, bueno, ahora, que sí es realizable. Lo decimos un poquito. Que es como, pero sin pincharlo. No lo pincho, pero lo decimos un poquito. Pero no es lo mismo la conversación de qué es lo que voy a hacer, contextualizado, con eso que me encantaría, que desde hoy quizás en el medio tengo los miedos, las creencias, los mandatos, las limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, clarísimo. Y una de las grandes limitaciones que tenemos a la hora de soñar lo que queremos es el tiempo, que es esto que me decías vos. ¿Por qué no tenemos tiempo? No tenemos tiempo. No tengo tiempo. A ustedes les pasa que dicen, no tengo tiempo. Quiero hacer esto, pero no tengo tiempo. Vos sabés que es un gran argumento falaz, mentiroso. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenés, es tiempo. Todos tenemos, todos, 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 todos. Mentira. Te juro que sí. Hasta el más rico del mundo, ¿sabés cuántas horas tiene? ¿Cuántas? 24. Y el que le está pasando recontra más, ¿sabés cuántas tiene? 24. Y todos los que están conectados ahora, ¿cuántas tiene? 24. Si hay algo que sabés que tenés, es tiempo. 24 horas, todos los días de tu vida, quizás el último un poco menos, porque no creo que termine justo a las 12, pero si no, en general tenés 24 horas. Claro. Con lo cual... Perdón, que se está escuchando mi computador. Con lo cual... Soy yo que me estoy escuchando, no sé. Con lo cual, no... Ay, no sé cómo hacer, chicos. Es mentira. ¿Está bien? No. Te esperamos. Hay algo que... No, ya, tenemos tiempo. Te esperame, por favor. Tenemos tiempo, no pasa nada. Somos nosotros, creo. Estoy hablando yo acá en el... Ah, sí, es el YouTube que está con alguien. Silenciar el sitio. Listo, chicos, ahí estamos. Perdón. Hablamos del tiempo y que todos tenemos 24 horas y que en ese sentido es como un bien universal. Todos tenemos 24 horas. Siempre vamos a tener 24 horas. Por más que estés llenos de líos vas a tener 24 horas y por más que tengas una vida tranquila vas a tener 24 horas. Con lo cual no es una cuestión de tiempo necesariamente, sino es una cuestión de qué decisiones tomo en el tiempo que tengo. Y me gusta poner un ejemplo, ¿no? Una analogía que es como... Imagínate que tenés una cuenta en el banco con 24 mil pesos. Antes la hacías con 24 pesos, pero hoy quedó como nada. Claro. Entonces, vos imagínate que en el banco todos los días se te acreditan 24 mil pesos. Y te dicen, Lau, usalo como quieras. Eso sí, no podés ahorrar. Al final del día, la plata que no usaste se va y se te acreditan a las 12 otra vez 24 mil pesos. Vos con esos 24 mil pesos podés hacer algunas compras. No todas. No te podés comprar todo lo que querés. ¿Hasta cuánto podés comprar? Hasta 24 mil pesos. Bien. Lo mismo pasa con el tiempo. Todos los días se te acreditan 24 horas. No 25, no 23. A veces sueño con tener un reloj que pare el tiempo. Digo, seguiría durmiendo, pero después pierdo todo esto. Sí, no pasa. Sería tan lindo. Sería hermoso, pero no pasa. Sería un superpoder hermoso. Entonces, tenés 24 horas que se te acreditan todos los días y te dicen, usarlas como quieras. El punto es, ¿qué hacés con esas horas? Y lo que más me interesa de eso es que apostaría plata que cualquier persona que esté recontra, desorganizada, con la necesidad de más tiempo, le damos 3 o 4 horas más de regalo, le inventamos un día de 27 horas y tendría 3 horas más de lío, no 3 horas más de orden. Porque estamos buscando mal en lo que hay que ordenar, que no es el tiempo, porque el tiempo son 24 horas, pero el hijita, 60 minutos después de cada 60 minutos, no cambia nunca. Lo que tenemos que empezar el intervismo, ¿qué hago yo con ese tiempo? ¿Cómo lo priorizo? ¿Cuál es la organización que le pongo? ¿Cuáles son, como te decía recién, las prioridades que me van a ir ordenando ese día? ¿En qué gasto esas 24 horas? Qué difícil. Yo si tuviera 3 más, la gataría en dormir igual. En vez de a las 7, puede ser a la mañana, y a las 5 cuando Gaia se pasa a la cama, yo veo que me queda hora y media para dormir, que se me acredite en 3 horas más ahí. Esperá que se, acá hice lío con el chat de Twitch, me quedó acá, es que tengo el chat de Twitch abierto de la otra vez. ¿En vídeo cómo manejás todo el mismo tiempo? Yo no podría. O sea, me ayudaste mucho, pero hay cosas que no la puedo, creo que es esto, porque acá, a ver, no, este no, este es el de la pasada, ay chicos, perdón, no, 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 no. A ver, a ver, ah, lo cerré porque me preguntaban de la masa madre, y digo, ah no, acá está, me pasa que a veces tengo ganas de salir a la plaza a tomar mate y a la vez dormir y no sé qué elegir, ya que después no se puede, ¿no? Todo tiene su tiempo, siempre hay un pequeño espacio. Presente acá, a ver qué más. Hola, va a estar muy bueno el programa de hoy, abrir mentes, sí, totalmente. Bueno, entonces, decíamos esto, sí, es cierto, tenemos 24 horas, hay que saber cómo las usamos. ¿Qué? Hay un horario. Perdón, no, que recién pasó algo hermoso como ejemplo. ¿Cómo perdís tiempo al menos? Vos estabas haciendo, no, 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 vos estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y en este hacer muchas cosas al mismo tiempo, que no te pasa solo a vos acá, nos pasa a todos, tenemos la idea de que estamos siendo muy productivos porque hacemos varias cosas al mismo tiempo. Me lo has dicho eso. Claro. Y yo juro que siempre puedo hacer mínimo dos cosas a la vez, juro que lo puedo hacer. Te creo, lo haces, y de hecho nos encontramos todos haciendo más de una cosa a la vez. El tema es que esto no quiere decir que estemos siendo productivos, ¿por qué? Porque mi banda de ancha cognitiva, digamos, es finita, no es infinita. Entonces, cuando yo tengo el 100% de atención y estoy haciendo varias cosas a la vez, estoy dividiendo mi atención en distintas cosas. Con lo cual, a ninguna le estoy prestando el 100% de atención y lo estoy haciendo con menos banda ancha. Imagínate que vos querés descargar cinco documentos al mismo tiempo. No es que estás haciendo más rápido que si los descargas de a uno. Ay, yo siento que sí. Claro, no. Si vos podés todos al mismo tiempo, la banda ancha que tenés se reparte esa velocidad. Y cuando le das clic cuatro o cinco veces, se te traba. Pero es ese mismo ejemplo, porque abra todos los documentos al mismo tiempo para que se descargue, la banda ancha es la misma. Y a todos les baja un poquito la velocidad. Tu capacidad atencional es la misma. Si vos la dividís en un montón de cosas, lo que estás haciendo es las cosas con menos energía, con menos atención, con menos concentración. Por ende, esperable, con menos efectividad y con más tiempo de durabilidad. O sea, si sumo todos los tiempitos de cada una de esas cosas, me va a dar más que si las hago de a una. Y ahí es donde la organización tiene sentido. Che, cómo organizo el día, la tarea, el trabajo, lo que sea. Bueno, para poder hacer de a una cosa a la vez. Bueno, ¿y cómo organizo el día? A ver, acá tenemos gente que está como completamente... Hemos sido engañados. Acá tenemos gente que cree, como yo, que no tenemos tiempo, pero quiero organizarme, quiero sumar a una actividad. Vamos a poner el ejemplo de la actividad física que siento que es como la primera barrera. No quiero decir excusa porque es la principal barrera que se presenta a la hora de decir, bueno, quiero cambiar mis hábitos o quiero comer más sano. Y tengo que empezar a cocinar y necesito más tiempo. ¿Cómo hago algún consejo, alguna cosa que, digo, estas personas que quieren como empezar a cambiar sus hábitos puedan empezar? Es la pregunta del millón esa, ¿no? Si vos tenés esa respuesta. Yo creo que necesitamos, casi contrario a lo que venimos hablando, paciencia. Creo que no hay cambios mágicos, no hay recetas mágicas, no creo que la incorporación de hábitos sea de un día para el otro. La verdad que no. Bueno, sí entiendo que tenemos que empezar y primero revisar ciertas conversaciones que tenemos respecto del comenzar estas cosas, ¿no? No necesitas más tiempo para cocinar sano que para cocinar no sano. Bueno, pero por ahí que cocinar no sano pide delivery, no sé. Y también hay. Hoy, particularmente, hay un montón de opciones para comer sano. Amo quien siempre tiene la respuesta para todo, ¿entiendes? Delivery. No, para todo no, para un montón de cosas. No, pero justo en esta. No es cierto, porque vos por ahí tardás lo mismo. Bueno, yo, y esto se lo digo a los pacientes, tardás lo vivo en hacer una hamburguesa que en hacer un bifecito de lomo que en precio de kilo te sale lo mismo. Claro, claro. Y digo, y una es sano y la otra no. Bueno, y ahí es donde creo que lo que tenemos que poner en valor es la elección de qué queremos para nuestra vida. Y de lo mismo que hablábamos antes, che, ¿cuál es mi día ideal? No, para, ¿cuál es mi alimentación ideal? La soñada. Soñada. Y de ahí lo voy trayendo al día de hoy, bueno, pará, ¿cuál es ese primer paso que puedo dar? ¿Cuál es ese primer paso que puedo dar? Y siempre que empezamos algo nuevo, nuestro cerebro prende sus alarmas de la resistencia. No porque sea malo, no porque nos juegue en contra, sino porque lo que quieres sostener está tu quo de lo que hay, porque hoy está vivo, estás operativo, te levantás, dormís, pasás el día más o menos, estás ok. Ok, cualquier cambio pone en riesgo esta sustentabilidad que hoy está. Sustentabilidad entre comillas, ¿no? Porque si te alimentás mal, si descansas mal, si no cuidas tu cuerpo, no es muy sustentable. Es ficticia, pero bueno, pero el cerebro está en su zona de confort. Claro, porque... Le metiste un hábito nuevo y... Tal cual. Prende la salada. Porque la función del cerebro es mantenernos vivos. Claro, total, sí, y ahorrar energía como... Sí, y tratar de ahorrar energía, ¿no? En esos pasitos, por eso es que hacemos las cosas como hábitos, automáticas. Sí, totalmente, porque una vez que las automaticé, esa banda de internet que te decía antes, uso menos. Claro. Cuando lo automaticé, uso menos. Entonces, el mejor secreto para mí para incorporar hábitos es un concepto, hay un libro incluso que se llama Mini Hábitos. Sí, me lo recomendaste y lo leí y me encantó. Que te da como tips muy precisos, muy concretos de cómo empezar a incorporar. Y él habla de bajar el umbral como para que no... ¿Viste las películas de acción? A mí me gustan que los aviones vuelan al ras del mar para que el radar no los detecte. Bueno, la idea es volar al ras del mar con el hábito, un hábito chiquitito, para que el radar de la resistencia no lo enganche. Exacto. Que no se dé cuenta que estás haciendo algo nuevo. Dice ridículamente pequeño el autor y me encanta porque dice como la teoría de una sola flexión de brazos que vos decís dale. Ahora, ¿en qué se basa esa teoría? De que vos decís, ay, pero dale, si hago, no sé, me como una manzana por semana, no va a ser representativo en ese cambio de hábitos. Entonces, eso es lo que pensamos. Claro. Todos sobrevaloramos lo que tendríamos que hacer en una semana, yo en otra semana tengo que lograr cambiar, y subestimamos lo que podemos llegar a hacer en un año o en dos años. Y eso está bueno. Yo tengo 43 años. Chefer, si yo quisiera cambiar mis hábitos, ¿cuánto tiempo, Lau, te parece lógico que me lleve cambiar 43 años de inercia? De hábitos alimentarios. Por ejemplo. Te puede llevar mínimo, te diría, un año de trabajo. Mínimo. No 21 días, como dicen que... Claro, sí. Ahí estamos viendo el libro de Fer, historias para crecer. Muy recomendable. Lo tengo acá. Acá hay una pregunta. Me pasa en casa con mi bebé cuando duerme. Quiero lavar la cocina, a la vez cocinar, a la vez tener ropa y poner las ropas en marcha, todo junto. Sí. Y sí. Es lo que queremos hacer todos, pero si entendemos que no podemos... ¿Qué hacemos ahí? Si tenés que hacer todo eso mientras duermes. Y también querés dormir, capaz, porque si tenés un bebé... Recontra. Aceptar que no podemos. Y ahí vuelvo al ejemplo de los 24.000 pesos. Todos tenemos un presupuesto, lo que ganamos por mes. Ponele que sea por mes. No podés gastar más de lo que te entra. No podés. Y tenés que aceptar. Algunas cosas elegís, otras no, otras postergás. Bueno, con las elecciones y con el tiempo pasa igual, de la misma manera que no me puedo comprar todo lo que me gustaría. Bueno, no puedo hacer todo lo que me gustaría al mismo momento. Ahora, si yo me amigo con mi relación con la agenda y tengo ese día ideal y lo traigo a un día real y empiezo a organizar mi agenda, voy a diferir ciertas actividades que me gustaría hacer que al ponerlas en la agenda las haré cada tanto. No quizás en todo lo que me gustaría, pero aparecerán. Yo tengo cuatro amigos, somos cuatro, tengo más, pero este grupito de cuatro, que salíamos todos los sábados cuando éramos chicos. Bueno, ya no pasa esto, estoy casado, hijos, vida, ok. Pero cada tres meses aproximadamente nos vamos a cenar. Que vos decís, dale, chicos, nos veíamos todos los sábados, ¿cómo nos vamos a ver cada tres meses? Pero cada tres meses voy a cenar con mis amigos. Que si no lo pongo en agenda, no pasa. De hecho, por lo general, cuando vamos, agendamos la próxima. La última vez que fuimos, no la agendamos y ahora estamos en el chat, che, tal día, no, yo no puedo, no, yo tampoco, no. Estoy con mis amigas, en diciembre nos vamos a ir de viaje. O sea, un fin de semana, dos días, en diciembre. O sea, empezamos, ta, 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 llegamos a diciembre. Pero en diciembre vas a estar viajando. Que si no le pones esa fecha y decimos... Sí, 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 es ridículo, chica. Pero sí, cada uno tiene su vida. Es que si no es cuando se dé o cuando pasa y no pasa. Si lo pones en la agenda, en algún momento llega. Bueno, a mí creo que siento eso, ¿no? Como en este afán de querer hacer todo, a veces te pasa que, o sea, dos cosas. Voy a plantear qué problemas que tengo. Por un lado, le meto en la agenda todo lo que tengo que hacer. Tengo un montón de cosas. Primero hago una lista de cosas que tengo que hacer. Bien. Que eso ya me enseñaste, que lo tengo que poner en la agenda. ¿Que tengo o que quiero? Bueno, yo siento que tengo. ¿Verdad que voy por partes y ahora me retás? No, nunca. Entonces yo tengo mi lista. Digo, todo esto tengo que hacer y... Y entonces lo pongo en la agenda. Pero yo me doy cuenta que lo pongo mal, porque a veces, te confieso, pongo cosas superpuestas. Es como que... Sos la optimista del tiempo. O sea, hoy tengo, mientras estoy en una reunión, tengo que hacer otra cosa. O sea, yo sé que no voy a estar prestando atención, probablemente, a esa reunión. Pero es como que, bueno, tengo que mandar este mail, tengo que hacer esta cosa. O sea, que eso, como que por un lado, quiero meter todo en ese día. Y es cierto, después tengo 24 horas y no me alcanza. Y, a ver, y que no son 24, porque el resto es la que dormí, no sé qué. Y listo, llegué a mi casa a las 7 de la tarde y ya no voy a hacer más nada, porque quiero estar con mi hija. Entonces digo, por un lado, claro, ¿ves? A veces planificás todo y no terminás haciendo casi nada. Entonces eso, como que siento que si no lo pongo en el día, digo, pero lo tengo que hacer hoy. Y lo pongo mañana y entonces no me sirve mañana porque yo lo tengo que hacer hoy. Pero no me entra y entonces... Me anoté algunas cosas que no me quería perder. No vamos a hacer una sesión en vivo acá, no, no. Pero sí quiero hacer algunas reflexiones de lo que traes. Primero, esta diferencia entre tengo y quiero. Que nos pasa a todos y pareciera que nuestra vida termina siendo un gran tengo que hacer tal cosa. Y en ese tengo que hacer tal cosa, elimino, borro, escondo la elección que me lleva a ese tengo que. O sea, no es un tengo que, es un elegí. Hay un ejercicio, pensemoslo juntos, ¿no? Digo, ok, y si no haces eso, ¿qué pasaría? Tengo que ir a trabajar. Y si no vas a trabajar, ¿qué pasaría? Bueno, me echan, no, pará. Desde que no vas hasta que te echan, pasa un mundo, ¿no? Vamos a pensarlo en serio. Bueno, si no voy a trabajar hoy, imagino que hoy no pasa nada. Hoy, la verdad, si no voy hoy, no pasa nada. Bueno, pero ¿y qué pasa si mañana no vas? ¿Qué pasaría? Bueno, imagino que mi jefe me restaría, ¿ok? ¿Y qué pasaría si te reta? Bueno, si me reta, me haría un apercibimiento. Bueno, ¿y qué pasaría si te das un apercibimiento? Me echa. Ok, ¿y si te echa, qué pasaría? Bueno, y si me echa, me voy a vivir a los caños. No, pará, desde que te echa hasta que te vas a vivir a los caños, pasa un mundo. Bueno, pará. Si me quedaría sin trabajo, iría a buscar otro, ¿ok? ¿Y qué pasaría si buscas otro? Y ya que estoy, iría a buscar uno que sea más coherente con el horario y las actividades que quiero. ¿Y qué pasaría si haces eso? Y bueno, conseguiría un trabajo. Fui por la buena, ok, entiendo, no es tan simple. Pero sí, llegar a la realidad, que si el final de ese qué pasaría es me voy a los caños, no tengo que ir a trabajar. Me quedo sin casa, me voy abajo del puente, me bajo del puente. A los caños. Claro. Pero, si ese es el resultado final del qué pasaría, no tengo que ir a trabajar. Elijo ir a trabajar porque entiendo que es un bien mayor. Ok. Ahora, y si elijo ir a trabajar porque entiendo que si no son los caños o el puente o es eso que no me gusta, lo que sea. Pará, ¿con qué animosidad me estoy relacionando con el trabajo? ¿Con el de la elección o con el de la obligación? Y cuando yo me relaciono con el de la obligación, con el tengo que, sea trabajo, sea hacer las compras, sea cocinar, sea cuidar a mis hijos, sea lo que fuese. Cuando yo me relaciono con la emoción del tengo que, se me hace más pesado, más lento, menos en... Sí, pero viste que a veces uno en el trabajo hace cosas que no quiere o no lo debería hacer. Porque yo, por ejemplo, tengo que y siento que tengo que porque no lo quiero hacer. ¿Y qué pasaría si tengo que hacer cosas administrativas que lo odio? Vos me vas a decir, delegá, que también hay todo un tema, ahí podemos hacer todo. Voy a venir todas las semanas, ¿no? Nos necesitamos todas las semanas. Yo de paso hago mis sesiones, las hago públicas. Claro. Verá que había una pregunta muy buena. Tengo una consulta. En mi caso me gusta hacer actividad física, pero sí me pasa que cuando tengo semanas complicadas, mucho trabajo, algún problema, me siento sin energía. O sea, no puedo hacer ejercicio. Dejo tirado todo, no me fijo ni en qué como. ¿Cómo lo podría solucionar? Oh, buena pregunta. Buenísimo. Primero, no creo que haya nada para solucionar. Sino, che, hay un hábito que tengo incorporado que hay semanas que se me complica. Bienvenida a la vida, a todos nos pasa. A mí también hay semanas. Te conté, estuve enfermo, estuve un par de semanas en cama. Y recién ahora estoy retomando la actividad física. A mí hay algo que vos decís que me encanta, que es esta idea del 80-20. Bueno, con los hábitos es exactamente igual. Hoy lo charlábamos, que nos tomamos un café temprano. Esto de, ahora estamos en tiempos de elecciones, ¿no? Y las elecciones no se ganan con el 100% de los votos. Se gana con la mayoría de los votos. Y los hábitos es exactamente igual. Una vida saludable no se gana con el 100% de los días perfectos, como me gustaría, sino con la mayoría de ellos. Entonces, si se me complicó una semana, no pasa nada si a la semana que viene sigo. ¿Puedo tener una semana más complicada que otra? No hay nada que resolver. La vida a veces tiene esas eventualidades que nos demandan más atención, tiempo y energía de lo que estamos acostumbrados. Sí, y ahí creo que en base a lo que decís es, bueno, si esto que estoy haciendo y estoy dejando de hacer esto otro me hace feliz o elijo como dedicar más tiempo. Si sé que estas semanas voy a estar más complicada por esta causa, me parece que tiene como todo el sentido. Hasta incluso les avalo que coman menos sanos y están, no sé, con un proyecto de laburo o se están mudando. Es como que uno a veces quiere abarcar todo y quiere tener esa tendencia al 100%. Como buscar un comportamiento ecológico con la situación en la que estoy. Yo creo que ahí lo que recomendaría, si me permito este espacio como para recomendar, es el que sea momentáneo el soltar. Por lo general, a mí me ha pasado, yo la actividad física es algo que me costó un montón incorporar, un montón. Reciente diría que a mis 39, 40 años pude incorporar con regularidad actividad física. Por lo general, lo que me pasa a mí arrancaba, yo soy de los que pagaba el año del gimnasio y no iba, sé que no soy el único, sé que no soy el único, que nos acompañan varios. Arrancaba por cualquier complicación como la que contaban recién, soltaba y soltaba y no volvía hasta el año que viene que iba y pagaba otro año. Sí, porque si ya está, no fui de una semana, listo. Claro, ese es el lío. Cuando tengo ese determinismo abandónico, ¿entendés? No, pará, no pude esta semana, no pude esta semana, la semana que viene vuelvo. De la misma manera, no es mi palo, pero me paso, digo, che, si hablamos de alimentación, hoy comí mal, no quiere decir que tengo que empezar a comer pésimo toda mi vida. Mañana retomo a lo que me gustaba, a lo que yo quería. Soltar momentáneamente, dijiste, me encanta, soltar momentáneamente, que la sensación sea esa, ¿no? Como, bueno. Lo pongo en pausa, no es esto, lo pongo en pausa. No es que dejo de hacer esto, sino esta semana lo pongo en pausa y no lo hago. Y no ser determinista tampoco con lo que uno se dice a sí mismo, ¿no? Porque uno enseguida se dice cosas y es como, bueno, vas a poder. A mí me pasa con esto del tiempo y la organización y que sabés que por eso te consulté y todavía me sigue costando. Y ahora estoy como en semanas que le digo, tipo, vamos a, hay un congreso de coach y la semana que viene le digo, ve, Fer, no lo agendé, ¿entendés? Y entonces como que yo enseguida me castigo porque digo, ¿cómo no me lo voy a...? Bueno, y entonces justo estoy atravesando como semanas más complicadas. Entonces me gusta esto que, bueno, soltar momentáneamente, ok, esta semana no lo pude hacer como esperaba, de tener mi agenda ordenada, o de, si él anota todo, ¿viste? Porque no se quiere olvidar después. Entonces, o esto de, viste, superponer siete cosas en la agenda, me encanta el concepto de soltar momentáneamente. Yo lo que escucho cuando vos hablás es esto de tratarnos más amables. Sí, sí, sí. Y este tratarnos más amables, contrario al otro que había anotado antes, de tu agenda que te pones dos cosas a la vez, no es amable. No. No es amable, ¿vale? Y te estás mintiendo. Te estoy mintiendo. Esto no va a pasar. Pero ahí hay como una superlau, digamos, exigiéndonos, claro, que voy a poder, que voy a llegar, que va a cuadrar. No va a cuadrar, ¿viste? Cuando ya pensás que algo no va a salir, no va a salir. Sí. Aceptar que no entra y a empezar a diferir ciertas respuestas. Y ahí voy a lo tercero que había anotado, que me llamaba esta idea de, estamos como seteados que tenemos que ser productivos o peor, hiperproductivos. Como que vinimos a este mundo a producir. Y si no estoy siendo productivo, estoy siendo un vago. Sí. Como que está de moda estar a full ahora. Sí, y ser multitasking, ¿viste? Tenés que estar a full y tenés que hacer siete cosas a la vez, porque si no... Tal cual. Como que si no estás a full, sos vago. Si no estás a full, no. Y de verdad yo no quiero estar a full, quiero estar feliz, quiero estar pleno de las cosas que hago, quiero estar acá, disfrutando que estoy acá, y no que me tengo que ir corriendo a otro lado. Y eso a mí me da como la tranquilidad, ¿sí? Pero fue posterior esta tranquilidad, ¿a qué? A entender que mi capacidad de respuesta va a ser más lenta de la que el mundo me demanda. Y estar más atento a cumplirme a mí. Vos me invitaste acá hace bastante tiempo. Yo dije, mirá, ¿puedo, llego bien? En tal fecha. Y tal fecha llegó, y aquí estamos, y yo te llamé porque iba a llegar un ratito más tarde, y vos pensás te llamaba mucho más tarde. No entiendes lo que hace, me manda un mensaje a las ocho de la mañana diciéndome, Lau, te pido mil disculpas, pero voy a llegar menos veinte. O sea, habíamos quedado que nos juntábamos nueve y media, y cuando él me dice, llego menos veinte, te pido mil disculpas, te pido mil disculpas, pensé que llegaba diez menos veinte. Y me pide disculpas, me avisa una hora antes que va a llegar diez minutos tarde. Y entonces cuando yo se lo cuento a Mati, mi marido, que siempre me vive retando porque dice que dispongo de su tiempo, cuando quedamos, nos juntamos a almorzar a la una en tal lado, y yo llego a una y cuarto, y ni le aviso porque tengo esa tolerancia, me dice, tipo, vos disponés del tiempo del otro. Entonces digo, mirá, Fer, me avisa que va a llegar diez minutos tarde y me pide perdón de mil perdones. Digo, ¿qué ejercicio, el tema de la impuntualidad no tiene que ver con los hábitos? Bueno, sí es un hábito, porque te, ¿por qué? Yo soy optimista del tiempo y creo que voy a llegar, y entonces te digo, sí, sí, llego en diez y estoy saliendo de mi casa y el Waze me, viste, ahora el Waze te caga porque... Te vende. Te vende, vos decís, llego en diez y te dice, llegás en veinte, y entre que estación y qué sé yo. Digo, ¿qué tema esto que nos creemos como somos optimistas del horario? Sí, somos, dijiste, te paraste atrás de todo, somos nosotros todos optimistas. Bueno, yo creo que viene atado a esto que hablábamos recién de la amabilidad y de la exigencia y de la productividad. Le queremos cumplir a todo el mundo, le queremos cumplir a todo el mundo, al mismo tiempo, sin ningún retraso, y no es real. Y si es posible, no es amable. Ponerle que lográs cumplirle a todo el mundo, no, la pasás bien. No es amable con vos. Totalmente, pasás un pésimo día. Sí, sí, sí. Ya arrancás el día de, uy, todo lo que tengo que hacer hoy. Yo sigo el concatenamiento de cosas. Hoy tengo un concatenamiento de cosas que si una me sale mal, o sea, si tarde... ¿Cuál dominó? Cada vez todo, claro. Diez minutos en estacionar que no lo tenía previsto, listo, dominó. Que aparte, no es una locura súper eventual que tardes en estacionar. No, sí. Ni que haya un choque y el tráfico esté, no es. Pero pasa mucho, el argentino es muy impuntual. No, acá me dice, acá nadie dice, yo soy de las puntuales, incluso tres minutos antes del horario. Yo suelo ser así también, hoy no. A ver, yo no puedo llegar tarde y decir que llegué tarde porque hay un tráfico que no esperaba. Es que lo decimos todo el tiempo. Yo te dije, calculé mal el tiempo. Lo que me pasó a mí, que ayer a la noche miré cuánto era. Dije, media hora. Y claro, mañana yo nunca vengo para este lado. Era una hora. Dije, uy, no llego. Pero como había salido con suficiente tiempo antes, esa media hora de más me permitió llegar diez minutos tarde. Claro, no, no, no. Es espectacular, claro. Ahora, ¿qué necesitamos para ser más amables con nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿O qué es lo que nos lleva a castigarnos, exigirnos, maltratarnos? A mí eso es lo que me desespera. Che, ¿por qué te armás una agenda donde la vas a pasar mal? Claro, quizás no tiene una solución hoy en el corto plazo. Estábamos hablando de cuánto tiempo me lleva a cambiar hábitos. Bueno, para, ¿cómo sería mi día ideal de acá a fin de año? ¿Cómo quiero llegar a fin de año? Bueno, ¿y qué pequeñas acciones tengo que empezar a hacer hoy para llegar a ese fin de año más ordenado? Sí, creo que, a ver, yo lo que aprendí, porque era peor, y hacía esos concatenamientos de cosas, que ahora trato de, aunque sea, dejarme un espacio, qué sé yo, de media hora entre una cosa y la otra, por sí, nada, tráfico, cosas. Pero me cuesta, y creo que esto es algo también que es, no sé, porque qué va a pensar el otro, qué sé yo, me proponen una reunión. Bueno, tengo que hacer una reunión, ¿viste? Y, bueno, no te puedo decir, el 8 de julio, ¿viste? Y estamos a 2 de junio. Sí, pues. Claro, y como que vos me enseñaste eso, y como que para mí, digo, no, soy una irrespetuosa, ¿cómo lo voy a estar ofreciendo? ¿Viste? Me pasó hoy que, nada, me dijeron, y yo tipo dije, o sea, este lunes no puedo, este no, bueno, pero en realidad, si meto este hueco acá, no sé qué, le podría dar antes, capaz que la persona ni está esperando que yo tenga esta reunión la semana que viene. Ese es el secreto, ¿eh? Y me estresa al momento que le voy a decir como... Pero te das cuenta que lo que te estresa es cumplir con expectativas que imaginás que el otro tiene. Ni siquiera las chequeaste, porque capaz te decís, mirá, pudo estar fecha, ¿está ok? Sí, está ok, joya. No, la verdad que pretendo antes, déjame ver qué hago, si se me cae algo, pero quizás el otro está ok, y sos vos la que te perseguiste. Entonces, yo creo que eso es fundamental, y ahí aparece otro temita que no vino, porque capaz aparecimos, pará, vos me hablas de organizarme hacia adelante, pero todavía tengo un listado de pendientes enorme. Dios, lo anoté, ¿qué hacemos con los pendientes? Porque es el tema. Es el primo hermano del tema, ¿viste? Como que está ahí a mano. Qué hermosa charla, dice acá. Están tomando lista de nuevo, dice, no, llegar tarde. Si llegaste tarde, te vas a febrero, le dicen, ¿sí? O sea, la clase de hoy se la tienen que volver a ver y a escuchar y tomen nota, ¿eh? Tomen nota, porque acá los mando a recuperatorio a todos. Yo primera con ustedes. A mí me, a ver, yo siempre digo que hablamos de las cosas que necesitamos. O sea, yo no siempre fui así ordenado con el tiempo, y de tanto darle, dármelo, tengo un montón de recursos que me gusta compartir, ¿sí? Lo pendiente es como una bola de nieve que nos viene, que nos persigue, ¿no? Ahora, cuando vos pateás la pelota hacia adelante, lo que pasa por lo general es que adelante te la encontrás, ¿no? Que la pateás hacia adelante y desaparece. La pateás adelante y adelante te la encontrás. Y por lo general, cuando te la encontrás adelante, te encontrás más cansado, más grande el lío, en peores condiciones que como estabas al principio. Ahí se nos abre otra ventana que no vamos a entrar hoy, que, bueno, ¿por qué evitamos hacer algunas cosas, no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de cómo nos manejamos? Pero bueno, para otro día. Pero sí me quedo con esto de, yo tengo un listado de pendientes, lo primero que tengo que hacer es listarlo. Ok, está bien hacer una lista de pendientes. Claro, pero por lo general no es una lista, es una nube en mi cabeza que me acompaña a todos lados y me llueve donde esté. No, tengo un millón de cosas que hacer. Y ese millón están todas ahí como en una nebulosa que no tenés ni la puta idea que hay ahí en esa luz. Y un millón no es. No, no. Y un millón no es. No, no, ni mil son, ni cien. Entonces, a ese fantasma sacarle la sábana y ver qué hay. Vamos a medir esto. ¿Cuántos pendientes? Y empezar a anotar esos pendientes. Y cuando los listás, lo primero que baja es tu barullo mental. Porque esa nube que estaba acá se disipa. Sí, te juro que ahora lo rehago. Porque está en la hoja. Le debo respuestas a todo el mundo. Todavía no lo solucioné, no intervine en eso, pero sí le di un orden, le di un marco. O acá era una nube que me perturbaba. Aquí hay una hoja. Bueno, tengo el desafío de arreglar esto. Es un desafío. Lo primero que hago entonces es lo listo. Después que lo listo, yo en un rato, cuando lo miro. Me voy a hacer un mate y después vuelvo. Pero una vez que lo tengo, primero a ver si hay pendientes que son reales. Tengo pendiente leer el libro de Juan Pérez. De Martín y Fernando. No, ese no lo tengas pendiente. Ah, ese lo quiero. Tengo pendiente de leer el libro de Juan Pérez. Ok, ¿cuánto hace que lo tenés pendiente? Y el libro salió hace tres años. No está pendiente eso. Sácalo. Ah, lo sacás, lo tachás. Y si es algo que tenés pendiente hace tres años, es algo que no necesitás hacer, claramente. No necesitás hacerlo. Lo quería hacer, mentira. No lo quería hacer, porque si no, lo hubiera hecho. No es un tema hoy pendiente. Volverá en algún momento más adelante. Si hace tres años que no estoy haciendo algo, no es necesario que lo resuelva. Ok. De esas va a ser que vas a achicar unas cuantas. Hay cosas que arrastramos hace... Y pará, si hace tres años que iba a hacer esto que no hice, no lo voy a hacer, no pasa nada. Empezar cerámica. Claro. Date el permiso de tachar aquellas cosas que en algún momento te parecieron que estaban súper piolas, pero que en la práctica no entraron, no te motivaron tanto, ¿no? Tachalas. O sea, ahí vas a achicar la nube. Ahí vas a tener algunas cosas. Hay una regla que aprendí que me encanta, que es la regla de los dos minutos. Ay, me la enseñaste y me cambió la vida. Si lo que tenés que hacer, y te permito este lo que tenés que hacer, si lo que tenés que hacer dura menos de dos minutos, hacelo ahora. Ya. No lo acumules. Hacelo ahora. ¿Tardás lo mismo en escribirlo? ¿En mandar ese mensaje? Tipo, le tengo que mandar un mensaje para separar un tema. Ese listado de pendientes debe tener un montón de cosas de dos minutos, que las puedo ir haciendo. Espectacular. Pero este consejo es sobre todo para no seguir acumulando cosas. O sea, si lo que vas a hacer, lo haces en menos de dos minutos, hacelo ahora. Ya. Entonces, hacer ese pendiente, ponen a que te dice sacar un turno. Yo sé que antes sacar un turno era un lío, porque había que llamar. Hoy, por lo general, casi todos los doctores tienen una aplicación o por web que entras. Está como mucho más accesible. Bueno, no pongas pendiente un turno si te tardan más de dos minutos. Hacelo. Tengo que sacar un turno. O sea, tengo mis chequeos médicos del año. Yo, Laura, la Nutri, que les dice, hagan hábitos y no sé qué, no lo hice. Está bien. Porque me metí en la página, estaba difícil, no conseguía. Yo creo que sacar un turno con vos es más fácil. ¿O no? Sí. ¿Y por qué con otros es más difícil? No sé, porque tienen plataformas que, no sé, son difíciles. ¿Qué sé yo? ¿Pero lo quisiste hacer y no te salió? En realidad no, ahora que lo pienso. Pero ese es el punto. Me metí en la página, siempre lo saco por un WhatsApp, pero como yo me acordé un sábado, lo quería hacer por la página y la página no funcionaba bien. Y en lugar de agendármelo para el lunes, para decir, en dos minutos escribí un WhatsApp y siempre te dan turno así, no lo hice. Yo entiendo que han mejorado mucho las plataformas de turnos. No es que hay que llamar a una secretaria que no te contestaba nunca. Sí, y otra cosa. Está más fácil. Puede ser que por ahí, tipo, me decía, no, no, tipo, tenés turno dentro de dos meses. Y entonces, ¿qué hice? Dije, no, porque faltan dos meses. Y yo creo que deben haber pasado dos meses desde que estaba ahí. Y lo peor es que después te olvidás, se te vence la orden. Y entrás en una que te querés morir. Y es como, hoy, ahora tengo que volver a sacar turno con el médico para que me dé la orden de nuevo. Sí, pero bueno, son cosas que uno eligió hacer. No es que tengo que. Porque, che, elegir al médico. ¿Por qué elegir al médico? Digo, porque me quiero cuidar, porque quiero estar sana para mi vida, quiero estar sana para mi hija, quiero estar saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vuelvo a esto de cómo me relaciono, ¿no? Si me relaciono desde el tengo que o me relaciono desde el hijo ir al médico. Pero bueno, listado de pendientes. Borro lo que no son pendientes porque son re viejos, no los hice hasta ahora, no los voy a hacer más. Empiezo a hacer esas cosas que son de dos minutos. Y después me va a quedar una X cantidad de cosas que son proyectos o de una vez. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es de una vez, es de una vez y lo voy a agendar. Bien. Cuando entre. No optimista, o sea, realista. Realista. Cuando entre, ¿sí? Quizás dentro de dos meses, quizás dentro de uno, pero ahí lo pendiente va a pasar a ser lo siguiente. Vamos. Ya no es algo pendiente, es algo siguiente en la agenda que en algún momento llega ese tiempo y si no puso otras cosas a mí a la misma hora, lo voy a poder cumplimentar. Y hay cosas que no son de única vez, menos que requiere X cantidad de acciones. Y ahí es, bueno, ¿cuál es el primer accionable de esto? Como el mini hábito, bueno, ¿cuál es el primer accionable de esto que está atrasado? No sé, tengo que mandar un presupuesto para una empresa de bla, bla, bla. Bueno, ¿cuál es el primer accionable? Bueno, averiguar los costos del salón para la capacitación. Bueno, eso hago. Claro. Que ya me saque de la inercia de. Entonces después voy a ir agendando. Como vencer la inercia. Ya me empecé a ocupar de este tema, de este proyecto. Sí, yo de física no conozco nada, pero sí entiendo que tengo que hacer más fuerza para empezar a rodar algo a que para mantenerlo en movimiento una vez que rueda. No sé por qué, pero sé que hay algo ahí de la inercia que funciona. No sé, Mati, si no te estás escuchando. Mentira, no nos va a explicar nada. Ok, pero sé que ahí hay algo que va a aparecer. Romper la inercia cuesta más. Una vez que empezó el movimiento es mucho más fácil. Perfecto. Acá hay preguntas. A ver. Buenísimo. A ver, ¿cuál me dijiste, Lucho, la de YouTube? ¿Cómo se llama? Siento que estoy en otro YouTube, chicos. Claudia, no la tengo. No, no, real. Estoy en el YouTube de la vez pasada. No sé. Bánqueme un poco. Téngame. Una Twitch me dice. Bueno, a ver, pará. Lu dice, no es mi caso por ahora, pero hay madres que tienen tres o cuatro hijos que ambos tienen distintas actividades todos los días. Además trabajan, tienen médicos y quehaceres de la casa. ¿Cómo hacer en esa situación? Yo tengo tres hijos y soy madre de orquesta, dice Ala. Y Lu dice, sí, me pasa con la obra social o seca que tarda mucho en atender. De paso le manda servicio de queja. En atender y en ese momento de espera podés hacer esa regla de dos minutos. Bueno, por ahí en el tiempo de espera de que te cuelgan en el call center podés hacer cosas de dos minutos. Sí. De tu lista de pendiente. Está bueno. A ver, guarda, yo ahí lo que escucho, lo que escucho de lo que escuché, de lo que leí, ¿no? Me permito esta interpretación. Pero el querer meter en el tiempo que espero cosas de dos minutos me parece que está el fantasma de la hiperproductividad y la exigencia por detrás. Amo hacer cosas mientras espero. En el ascensor. O sea, encima quiero responder. ¿Vas a hacer en el ascensor? Si lo hago con disfrute, sí. No lo hago con disfrute. Lo quiero hacer para sacármelo encima y después me quedó un audio colgado y no. Bueno, si lo hago porque tengo que solucionar algo, la solución no está en el ascensor, la solución no está mientras espero que me atiendan. Claro. Entonces, ahí yo lo evitaría de caer en esa idea de superproductividad. Y después tengo dos hijos, no cuatro, pero creo entender lo que es esto de ser paporquesta y viene el fin de semana y tengo el club, el partido dejamos de un lado, fútbol del otro, etcétera, etcétera. A mí me interesa todas estas ideas o todas estas herramientas, sacarlo de la idea del perfeccionismo o de que va a funcionar un 100%. Ninguna herramienta es universal para todos y para todo momento, pero sí seguro cualquiera de estas herramientas te trae un porcentaje de mejoría. Entonces, pará, quizás no puedo solucionar todo, pero puedo empezar a mejorar algunos espacios. Sí, sí, sí. Es algo exigente. Además, cuando quiere empezar a cambiar, quiere cambiar todo. De repente no vas a cambiar tu vida entera. Re contra y no quiero ser maleducado porque no conozco la historia, con lo cual voy a manosear ese ejemplo. No sé si esta madre orquesta está acompañada, si hay un papá, si no hay un papá. Hay una multivariedad de situaciones que opinar desde afuera es casi irresponsable, porque si yo voy a manosear el ejemplo, digo, che, quizás es momento de aprender a pedir ayuda, empezar a apoyarme en otros. Muchas veces pensamos que tenemos que resolver todo solos y no es tan así. Y cuando aprendo a apoyarme en otros, claro, no todo, pero sí algunas cosas. A mí me pasa, hoy mi hijo más grande está en la etapa de que empieza a ir a bailar. Claro, y las primeras ideas eran llevarlo a la noche, lo que nos cortaba la cena, si queríamos hacer como amigo, y teníamos que irlo a buscar. Entonces, era como... Y ahora empezamos a acordear entre los padres y hay uno que hace pull y los lleva y hay otro que hace pull y los trae. Fer, es obvio eso. Sí, es obvio, pero al principio... Sí, porque da culpa también. Todos queremos llevarlo todos los días al colegio y buscarlo todos los días. ¿Sabes lo que me costó a mí soltar la idea de no ir a buscarla al colegio? Bueno, ahí es donde entra la idea de la amabilidad. Digo, pará, ¿qué me es más efectivo? Volverme loca para irla a buscar de mal humor a las corridas o ir contestando el chat cuando la traigo. O a hacer un día ordenada. Mientras manejo. O a hacer un día ordenada. Y voy a chocar. Donde la van a buscar. Y a la tarde yo llego de buen humor, tranquila, me pongo a jugar con mi hija, me voy a la plaza. Hay veces que estamos en una que no nos dimos cuenta, que no elegimos, que no planificamos, que no diseñamos y terminamos tapando incendios por todos lados. Insisto, no sé el nombre de quién puso lo de la mamá. Bueno, creo que lo puso como ejemplo. Estoy manoseando el ejemplo. Acá encontré el de Claudia que decía, me costó mucho bajar mis locuras de cumplir con todo, pero cuando mi hija se fue a vivir sola, aprendí, me invita, u dejo todo y no siento culpa. Ah, me invita, dejo todo y no siento culpa. Lau, vivo pensando en qué me falta hacer y si no hago nada, me siento mal. Siempre tengo que optimizar mi tiempo. Me voy a identificada con todo lo que dice. Vieron, es un capo. Ese es un gran fantasma del tiempo histórico que nos toca. Me cuesta pedir ayuda y veo que me canso, pero es culpa mía también. ¿Cómo nos cuesta pedir ayuda? Y sobre todo siento que con la maternidad te da mucha culpa pedir ayuda. O sea, como que decís, pero ¿cómo no la voy a ir a buscar yo al colegio encima ni a hablar cuando una vez la fuiste a buscar y viste que están todas las madres? Ah, la culpa que siento. Sí. Tipo, yo soy la única que no la voy a buscar. ¿Qué pensarán? No soy madre, soy padre, no sé cómo se vive desde ese espacio. Pero sí, son las cosas que nos pasan y también un poco es abrazar las cosas que nos pasan y poder trabajar si esto que me pase es lo que quiero que me pase o hay un espacio de diseño. Y la inmensa mayoría de las veces encontramos un espacio en donde cambiar el cuento que nos estamos contando. Y no quiero caer en un simplismo, ¿no? pero todos vivimos en un relato de lo que nuestra vida es, ¿no? Y frente a ese relato que está compuesto por datos, sí, tengo cuatro hijos, son cuatro, no son seis, no son dos ni son varios, son cuatro, ¿sí? Tengo cuatro escuelas, cuatro actividades, esos son datos. Pero frente a esos datos nosotros hacemos un relato. Re. Y como constructores de ese relato todos tenemos una línea editorial. Vos hoy prendés la tele, agarrás un canal, tiene una línea editorial, agarrás otra, tiene otra línea editorial, agarrás un diario, tiene una línea editorial, agarrás otra, exactamente. Todo es fatalista. ¿Cuál es la línea editorial de la historia que me cuento? Y esa línea editorial se puede cambiar. ¿Va a cambiar los datos? No. Sí va a cambiar mi relación con esos datos y seguramente en cambiar la relación con esos datos nos permitirá acciones diferentes a las que hoy tenemos por costumbre, porque están dadas, pero no demos lo dado por normal. Está buenísimo. ¿Sí? Y animarse también a cambiar ese relato. A ver. Sí, Lau, puse de ejemplo, pero sé que en líneas generales, sí. A todo crónico. A ver, ¿qué más? Vivo pensando que me falta hacer y si no hago nada me siento mal de eso, ya lo leí. Tengo mellizos y siempre me arreglé sola. Me cuesta mil delegar. Un horror. Bueno, pero lo vive como un horror. Ahí es esto que dice Fer, ¿no? Admiro que tenga mellizos. No sé cómo se hace con dos al mismo tiempo y ahí hay una capacidad que entiendo que le cueste delegar porque aprendió a dos y hacer todo. Claro. Con uno le parece una pavada. Imagínate. Acá Mika en Diotegu dice, a mí me regalaron una agenda de metas donde me puedo organizar por día y cosas que también son urgentes. Eso me sirvió mucho para organizarme y no frustrarme con los temas. Brillante, hay un montón de herramientas, montones, hay videos, tutoriales, cursos, coaching, hay de todo y ahí cada uno tendrá que probar de acuerdo al compromiso que tenga con esto qué me sirve y qué no. Yo no conocía hasta hoy una herramienta que me sea absoluta para siempre. Hay algunas que me son más cómodas algún tiempo y después dejan de ser cómodas y ahí no comprarse ninguna. Mientras me sirva esta, voy por esta y si aparece otra, bienvenida también. a mí me parece que esto está buenísimo lo que decís porque es igual que con las dietas a la que le funcionó tipo no tenés que hacer esto no sé qué por ahí el tiempo que a uno le sirvió a vos no te sirve qué sé yo y algo que lo habíamos hablado pero lo traigo acá había leído un libro que o un resumen no sé de dónde lo saqué que decía que el club de las 5M me lo había contado a mí y leí como un resumen porque yo soy a mí me cuesta un montón a la mañana no funcionó el cerebro está completamente apagado y todo lo contrario a la noche cuando por ahí están todos durmiendo en casa si yo tengo que hacer algo creativo me quedo ahí con la computadora no sé trasnochando pero en el club de las 5M decía que la mañana es el horario más productivo que vos no te podías levantar a la mañana y ponerte a trabajar con un mate a responder mails porque tu cerebro está completamente despejado y que vos tenías que hacer algo productivo a la mañana porque si no estabas como perdiendo tiempo es un clásico de la productividad es el libro el club de las 5M el autor es muy conocido ha escrito otros libros son muy buenos todos quizás un poco hijo de este tiempo histórico de la productividad igual yo creo que el libro también trae otros aspectos no está tan enfocado en la productividad en sí mismo sí habla de bienestar pero sí habla de que es ahora hay como un umbral que está piola a aprovechar yo no creo en las recetas universales no creo en los libros universales no creo en las comidas universales no a todos nos gusta lo mismo bueno esto es igual pero uno tiene que ver y encontrarse y cuanto más pruebas hagas más vas a ratificar cuando encuentres una ah era esta y era esto un tiempo después yo cambié a mí no me gusta lo mismo que a los 30 que a los 20 entonces quizás algún mecanismo una herramienta que utilizaba mis 20 hoy no tiene sentido escucho otra música como otras cosas tengo otra vida además no tenía hijos ahora tengo hijos totalmente entonces yo creo que está bueno el probar cuál es la herramienta que más me cuadra y usar la herramienta eso como herramienta como plataforma no como ley ni como biblia ni como algo porque si no vuelvo a la exigencia de tengo que hacer esto me tengo que levantar a las 5 porque así es la forma más productiva que voy a ser más productiva lo único que sí me sumo a eso que traes esta idea de si voy a leer el libro y voy a experimentar algo de lo que me trae un libro experimentarlo no con la ambición de resolver sino con la vocación de experimentar voy a probar a ver qué me pasa pero una semana no era para mí claro entender eso también porque uno a veces lee el libro como la verdad absoluta y por ahí tiene una herramienta que no te sirvió totalmente lo experimentas y si no va no va yo ni lo intenté experimentar levantarme a las 5 en el libro mío voy a hablar bien de mi libro pero en el libro vos tenés historias reales de nosotros haciendo coaching que seguramente para mí el valor de las historias es que te interpelan ay re me encanta cambias algún dato y puedo ser yo el que está en esa historia como que te interpela y es fácil identificar te diste historias reales de cómo aplicaron herramientas reales y los resultados además tenés ejercicios para hacer y todo está bueno en ese sentido pero digo buscar historias en las cuales yo me sienta reflejado y capaz leo un libro que está re bueno pero yo no me siento reflejado el que lo escribió es un yankee con otro ritmo de vida con otro invierno con otro verano con otra es otro mundo entonces vamos a ver qué es lo que a mí me hace bien total cómo no sentir culpa cuando no estoy haciendo nada cada persona es única en todo la culpa la culpa es un gran tema la culpa es un gran tema puedo decirte una cosa de la culpa que me parece fantástico y que quede la semillita para otro día la culpa como emoción no tiene funcionalidad biológica o sea el miedo está para preservar frente a un ataque para preservar nuestra vida el amor está para acercarnos construir lazos más fuertes pero crear hacia adelante así cada emoción tiene su funcionalidad la culpa no tiene raíz biológica es cultural wow qué mala la culpa mala la culpa es culposa la culpa es culposa la culpa es cultural de hecho no todas las culturas sienten culpa o no la sienten de la misma manera ni por las mismas cosas y la culpa básicamente tiene que ver con los mandatos la culpa es como lo que tendrías que estar haciendo claro lo que tendrías que estar haciendo lo que tendrías que estar haciendo lo que tendrías que estar siendo productivo en esta era de la productividad la culpa es la sociedad diciéndonos lo que tenemos que hacer ay me encantó la culpa es la sociedad pero que no lo elegí yo sí lo re podemos hacer como para un tema hablar de la culpa porque digo en la alimentación se ve muchísimo y yo siempre les digo la culpa te hace tomar malas decisiones porque vos sentís culpa y entonces a partir de ahí empezás a hacer todo mal cuando creíste que estabas haciendo todo mal pero si yo te digo no podés hacer eso que vos crees que está mal está bien que lo hagas que te des el gusto el fin de semana que comas la pizza la cerveza y no que a partir de ahí vos decís ah no me clavé dos hamburguesas un barril de cerveza y sabés que de ahora en adelante que me voy a cuidar sí fatalista soy todo nada no es buena consejera la culpa total bueno hoy me miro tres capítulos de una serie sin culpa mierda todos improductivos Lau lo dijo en el programa yo la vi ¿saben qué? no voy a trabajar porque no voy a terminar bajo de los caños listo todos a la vagancia bueno pero ese chiste es como la otra moneda de la super exigencia ni es la hiper productividad ni es la vagancia ni una ni otra el tema es que como vivimos así polarizando pará si dos horas no hago nada soy un vago no por dos horas que no haga nada no pasa nada no cambia el mundo no cambia tu vida no pasa nada claro si toda la semana no hago nada empiezo a estar en lío entonces yo creo que hay que corrernos de esos polos y buscar cuál es el medio que para mí es más efectivo en este momento de mi vida total y creo que hay momentos para remangarnos un poco más y que nos demanda más hay menos tiempo de ocio y otro momento donde podemos estar un poco más relajados y flexibilizar otras cosas y cada uno irá haciendo su propia receta si a mí me pasa que me da mucho odio cuando y digo odio no sé si es odio pero me da rabia cuando estoy digo bueno voy a leer a la noche o vemos una serie o cada uno lee su libro que es como nuestro momento de compartir donde bueno el librito porque yo siento que leyendo me da sueño viste a veces estoy tan enroscada y de repente estoy así tac 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 no bueno vemos una serie no 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 porque me quiero dormir enseguida ni voy a leer hoy y estuviste una hora una hora en el maldito celular ahí en la adicción de las redes sociales que 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 se puede hacer contra eso odio 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 que me pase eso y me pasa porque encima instagram yo capaz que digo no voy a subir voy a ver tipo el posteo de hoy respondo dos comentarios y me voy y ya me entra me entra directo a que vea cosas que me interesan no sé y tipo me colquen y no lo disfruto no sé no soy especialista y no quiero caer en hablemos sin saber pero pero sí sé que el teléfono y sus aplicaciones está pensado para captar tu atención la atención es el gran valor de esta nueva era si hay una película o una serie no sé que están como eligiendo tipo ay no me acuerdo como se llama el dilema de las redes sociales me parece que es sí que te cuentan como fue la creación de las redes y todo es bueno que hay como dos chaboncitos que dicen no vamos a ponerle esto que esto le encanta como que va a abrir el teléfono preparate para darle para darle lo primero y tipo a mí me pone no sé está pensado para eso sí hay un montón en internet como de recomendaciones al respecto de dejar el celular X o yo qué sé cada cual lo va manejando como puede yo ahora en estos últimos días este último mes me puse un se llama salud bienestar digital no sé cómo se llama que te controla a las diez y media se me pone blanco y negro y no me entra más ni notificaciones ni nada y a veces me hago trampita y entro igual claro pero la mayoría de las veces cuando queda blanco y negro y lo que más me gustó que mi hijo me dijo che pa por qué se te puso blanco y negro y le expliqué se quedó pensando pero yo creo que los chicos actúan mucho más por mirar que por lo que le decimos ¿no? obviamente entonces me parece que está bueno pero nos queda nada pero quiero hablar de una palabra que hablamos de todo chicos hay como diez recortes para hacer de este programa yo por ejemplo los estoy viendo ahora durmiendo en mi beba pero a la vez tengo sueño porque me acosté a las dos de la madrugada pero estás ganando tiempo con todo esto que estamos aprendiendo realmente es un programa que inspira y que los deja pensando quiero tirarte esta palabra que está muy de moda ahora que es la procrastinación procrastinar ¿escucharon hablar alguna vez de esto? bueno dejemos la palabra próxima bueno agendemos ya ahora me dice el 14 de noviembre puedo venir es una palabra muy de moda ¿no? y como toda palabra de moda se usa por un montón de cosas y me parece que el lío es que cuando tiene título ese título esconde el comportamiento que está por detrás del título o sea antes me quedé mirando el celu en vez de mandar el informe y ahora digo procrastino tiene como un glamour ya hay la palabra claro pero es como que le da glamour algo que no está bueno que es dejar para después las cosas que mi vida y yo quiero hacer hoy esa es la definición de la palabra dejar para después algo o sea lo cambio por algo menos importante sí pateo lo importante por algo menos por lo general lo que postergo son aquellas cosas que me incomodan o que me desafían que no me gustan tanto claro entonces postergo eso y me pongo a hacer otra cosa pero cuando yo le pongo el título procrastino casi como que quedo bien es glamour y lo que pasa es que yo procrastino claro no yo hago o no estás trabajando o te cuesta meterte en eso o hacerte cargo porque no querés sacarte uno con el medio porque tenés miedo que te diga algo que no querés escuchar yo desconfiaría de aquellos títulos que suenan lindo pero que esconden en donde tengo que intervenir que loco tipo como todo esto que nos decimos acá la chonch dice me encanta porque pone en evidencia que somos muy poco amables con nosotros mismos y creo que eso yo creo que eso es una mirá si de todo lo que nos llevamos o se lleva de este tiempo que compartimos es que podamos ser un poco más amables con nosotros es un montón sí me encanta ese cuentito que nos contamos esa línea editorial me encantó lo de la línea editorial si me escribiste no viste me volvió loco no sé qué dice bueno ya estamos bueno querés algunos no sé tips consejos o algún cierre dijiste lo de la amabilidad pero algo más que quiero sumar yo creo que está bueno eso que pongamos de moda el tratarnos bien me parece que es algo importante y que nos hace falta como sociedad y que si nos tratamos bien seguramente vamos a estar más abiertos a tratar bien a los otros que también nos hace falta como sociedad dejar de conversarnos que no tenemos tiempo y empezar a conversarnos cuáles son las elecciones que estoy haciendo con mi tiempo creo que eso también es importante qué estoy haciendo con mi tiempo y que me quedo acá anotado esta idea de si quiero cambiar algo de a poquitito hacerme un plan realista mini hábito que me vaya incorporando a ese tipo de vida que quiero y soñar ¿sí? como como soñar con las salas abiertas y planificar con los pies en el piso pero son dos momentos distintos qué lindo ay gracias un placer gracias lo invitamos de nuevo ya lo pongo porque es tan organizado hacemos el pase que vino Juli ratitín y la chiquita ¿dónde está? Romi se está maquillando se está maquillando tranquilo Romina a las dos empieza tu programa querida hola hola estabas escuchando atenta que te está gracias a ustedes lo agradecen mucho qué lindo qué lindo todo lo que dijiste excelente ruido sí ruido chicos acá llega la jole hola comunidad ¿qué pensaste de todo lo que hablamos? no estaba ah estaba nada perdón chicas no pueden organizar su tiempo estábamos hablando de ser más amables con nosotras mismas y de no estar corriendo de organizar los tiempos ¿en serio? sí sí hablamos todo el programa sobre eso bueno igual queda guardado este programa el programa para todos totalmente lo saben queda guardado lo pueden ver Robi medio como que no pudo organizar su tiempo Robi directamente está en maquillaje así que no pudo bueno y yo estamos en la lucha estamos en la lucha de organización de tiempo es muy difícil pero se puede lograr hay que se puede cuando tenés una vida tan a ver que dice la agarramos nuevita la agarramos como para pegarle justo dale dale cachetea la boca mirá como te paraste ahora para pegarla ¿cómo se dice? tan cambiante cambiante de horario sí sí por ejemplo ayer fui a la cancha de River a cubrir no merendé no cené invertí agarraba una media luna un coso porque tuve que ir a las 6 y terminé a las 12 de la noche ¿cómo se hace para vivir así? hoy tengo otra cobertura en el Cirque du Soleil ay qué lindo ¿entendés cómo voy a terminar? mirá el discurso mirá el discurso que se está haciendo ella misma es un discurso porque me come la cabeza todo el tiempo me come la cabeza a ver qué le puede aconsejar pero acá estamos haciendo sesión de coaching en vivo mirá ten calor está mal vos sabés que recién estábamos hablando de cuál es la línea editorial que tenemos de nuestra vida ¿no? que son aquellas cosas que nos contamos y yo acuerdo con vos así como lo explicás es cómo puedo vivir mal 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 el punto es cuánto tiempo sostengo eso y qué lecciones estoy haciendo no es hoy ni el espacio ni el momento pero si está bueno a veces te tomo como ejemplo yo creo que todos vivimos en una inercia que no siempre diseñamos y vivimos en una inercia que no siempre diseñamos y está bueno a veces parar y ver la semana que tuve y si la semana que tuve no me gustó tanto no pasa nada todos tenemos una mala semana y a la otra semana vuelvo a parar y si miré y no me gustó tampoco no pasa nada todos tuvimos dos semanas malas no pasa nada y si la otra semana miro la semana y no me gustó tampoco ya hasta en el ejemplo me cuesta decir que no pasa nada ya che algo está pasando y si hace un mes que vengo así o hace seis meses vengo así o vine toda mi vida así a lo mejor no es grave porque de hecho estoy vivo y dentro de esa historia que no me gusta hay un montón de cosas que si te gustan imagino que son cosas que te desafían que te inspiran que la pasas bien claro quizás mal acomodadas pero son todas cosas que me gustan totalmente pero si vengo con una trayectoria que no me está gustando bueno no dar eso dado por normal como decías un rato sino poder parar y empezar a reflexionar bueno que está guiando las elecciones que estoy tomando ya sea para revalidarlas porque che esto está bueno y hoy estoy en un momento la moral que le estoy pegando que salen cosas que me gustan todas tareas que me parecen más bueno hoy es momento de arremangarme pero ahí cambio mi relación con la situación que bueno que puedo hacer todo esto mira todo lo que metí en este día de mi trabajo porque me gustan mis piras me llena me deja guita etcétera y hay otros momentos digo pará ya me estabilicé ya tengo un espacio quiero conservarlo quiero incluir en mi vida otras cosas que hoy quizás no es tan porque estaba con la prioridad en otras cosas como poder volver a tomar nosotros el poder personal de las elecciones de nuestra vida muchas veces no terminamos eligiendo a propósito lo que estamos haciendo sino que vamos aceptando del menú que nos traen entonces como si vas a un bufé sostenedores libres vos podías ir pararte y elegir y a veces vivimos sentados y nos traen y nosotros tenemos que comer todo lo que nos traen a veces no tenemos que comer todo lo que nos traen y podemos empezar a elegir a armar nuestro plato de una manera distinta no es mágico no es automático no es de un día para el otro hablamos mucho durante una hora de todo eso pero me encanta el ejemplo porque de alguna manera le pones vos a lo que nos pasa a todos montones de veces y es más para que esto esté pasando no quiere decir que tenga que pasar así siempre por ahí lo estoy eligiendo de alguna manera digo vos estás en un momento de tu carrera donde bueno por ahí estás queriendo hacer todo eso ¿no? o no es trabajo igual no es de voy a trabajar sí, sí, obvio de tu carrera digo sí porque no somos vagos estoy trabajando voy a trabajar al circo así lo entendí voy a subir al trapezo lo entendimos pero digo si te pasa un mes entero que estás así como corriendo y decís che pará será que no tengo que aceptar estos trabajos que son a la noche porque a la mañana arranco muy temprano y puede ser una elección o bueno no para mí al momento que estoy viviendo de mi carrera me sirve y lo quiero hacer y lo que dice Fer es tipo terminás de verdad dándote otro discurso a vos misma che es algo que elijo y que quiero digo yo cuando venía el noticiero a las 5 de la mañana me vivía quejando claro porque no y en un momento o sea no me quejaba porque al principio no me quejaba porque me encantaba me encantaba después pasa que claro cuando me di cuenta que ya eso me pesaba mucho más de lo que lo disfrutaba dije no este horario ahora siendo madre no es para mí las 5 es re duro igual se me acaban todas las lo del club de las 5M es jodido ojo yo era en las 9 y me sentía era la mujer maravilla porque ya había hecho o sea me había levantado a las 5 entraba a las 6 al noticiero y hay un montón de gente que le sirve y está bárbaro obvio los chicos que el otro día Rama me decían yo soy feliz en este horario y me siento bárbaro y como que ya armó su rutina así pero digo justo la conclusión de Fer había sido como bueno que tenemos que ser más amables con nosotros mismos y a ver que nos decimos y piensa replanteatelo si es la vida no tenemos tenemos todo tenemos invitamos creo que está bueno que seamos más amables queremos ser más amables nunca lo traería nunca lo traería desde la obligación porque ahí ya ya no estoy amable yo todo te obligo una mujer imperativa claro Romy tenés que venir acá porque querida es tu programa tenés que entrar le estamos acá estirando bueno gente alcanzó el tiempo el claro ejemplo de hay una falta de organización no ya nos vamos con Fer bueno gente gracias por estar ahí estuvieron recopados sí y decisiones al lado de la al lado de la si te parece al lado de la Romy estamos hablando te digo así y nos vamos pero estamos hablando hola mi amor hola de la falta de tiempo de la organización no sé qué y mirate dejé muchas tareas para el último me mira porque no soy juez nada tranquila tranquila es como cuando esto no me gusta esto comí mal igual cuando uno intenta mucho organizarse me pasa esto ayer me salió perfecto el día hoy no y ahí pasa pasa perfecto perdón y ahí aparece la culpa la culpa chicos con las dos nos hacemos un festín después voy a pedir tu teléfono cuando quieras creo que necesito una sesión yo les traje regalos sabía que venían no no es un amor chicas ay gracias no 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 miren sí les va a cambiar la vida te juro que la voy a dar una expresión le metía este es un mamarracho bueno mañana muchas gracias mañana 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 seguimos desmitificando cosas mañana seguimos con mitos y verdades que me quedaron un montón en el tintero yo siempre estuve acumulando hermoso bueno y el viernes estamos viendo si tenemos invitados o no tenemos invitados bueno ustedes me roban todos los invitados después no nosotras no 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 mentira bueno gracias a todos por estar ahí gracias Fer otra vez chau las dejo que no 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 no